Hola que tal mis queridos amigos como se encuentran el día de hoy pues por si no lo viste aquí te lo cuento noticia de última hora pues resulta ser que Kimberly Irene fuera de las más preciosas tú ya sabes lo que está pasando alrededor de ella y pues Paulita Suárez nos explica los motivos por los cuales ya no va a transmitir ahí en las más preciosas a dónde crees que se va espérate hasta el final Kimberly no sé si vaya a entrar a trabajar al canal de las más preciosas no al canal de Chip TV al canal de Chip TV ahorita estaba hablando con Marce entonces comadres que el martes van a andar en la Ciudad de México a no en San Luis Potosí y creo que va a regresar a trabajar al canal de Chip TV porque después Wendy le va a tener que estar rogando para hacer las transmisiones pero ahora antes de hacer este escándalo le marqué a Kimberly y le dije oye comadre puedo decir me dice sí pero no digas que voy a trabajar ahí bueno o sea que no sabe si me entienden pero que nada más van a hacer una transmisión el martes con Marce entonces a ver qué pasa comadres si trabaja o no trabaja pues bienvenida pero porque Kimberly ya no va a trabajar aquí en el canal de las más preciosas todas tristes una dos tres no mames entonces no pues ya no pues ya no va a estar pues el tomón estaba con nosotras comadres pues ya ven del escándalo que trae Kimberly con con Andy con la de las más preciosas no sé yo en la mañana le pregunté a Kimberly comadres le pregunté a Kimberly que si va a seguir transmitiendo en el canal de las más preciosas no sé si vaya a seguir transmitiendo yo le pregunté en la mañana que si iba a transmitir el día de hoy porque pues obviamente le pregunté mis palabras fueron si mal no recuerdo le pregunté comadre vas a seguir transmitiendo en el canal de las más preciosas creo si le pregunté y no me contestó la pregunta me dijo ay comadre vas a ir de antro el día de hoy que sabe que yo llego a la noche estas chamacas estaban explicando en vivo lo que estaba pasando con Kimberly Irene y el canal de las más preciosas aquí en mis lentes está la imagen donde Paulita Suárez y Cari Torres explicaban el motivo por el cual Kimberly ya no iba a estar en ese canal ahora resulta ser que se va para el canal de la señora de Irapuato vamos a esperar a ver qué pasa porque esto se está poniendo candente se está saliendo de control qué opinas déjame tu comentario con respeto obviamente y vamos a esperar lo que Kimberly va a decir el día martes en el canal de Doña Vlogs suscríbete, dale like y yo te veo en otro video más adiós